El pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología, para todo el territorio nacional se espera un día inestable, con una pequeña baja en las temperaturas máximas, las mismas estarían entre los 28 y 36 grados. Para Asunción se espera una máxima de 30 grados y precipitaciones. El pronóstico extendido para la capital anticipa un martes nublado y con vientos variables, una mínima de 22 y máxima de 29 grados, un miércoles inestable con mínima de 20 y máxima de 32 grados y un jueves nublado con mínima de 21 y máxima de 33 grados.